Porque la Milechi, sí, la Milechi celebró su cumpleaños, y yo diría que su primer cumpleaños como mujer trans. La Milechi tiró la casa por la ventana, y les voy a contar. La tarjeta también llegó a mi buzón de invitaciones, por no decir a mi WhatsApp. Y la Milechi tenía, ¿me pueden pasar mi teléfono, por favor? Una serie de cláusulas para que los invitados puedan asistir. ¿Qué le parece si vemos la fiesta de la Milechi? Yo después le cuento las exigencias de Milechi que superaron las de Anita, la brasilera, cuando celebró su cumpleaños. En este programa la hemos visto crecer y fuimos los primeros en mostrarla públicamente. ¿Quieres saber mi nombre, Verdero? Ahí va mi nombre. Luis Fernando Uriwamanturkovsky. ¡Ay, ay, ay! Dejó de ser por completo Luis Fernando. Hoy celebra su primer cumpleaños como Milechi. Las cámaras del sexto día estuvieron en exclusiva en la fiesta patronal de la Milechi, donde la emotividad, pero sobre todo las sorpresas, no faltaron. Es la cómica trans del momento y está de cumpleaños, pero este será distinto a cualquier otro. Milechi ha preparado una verdadera celebración, un sueño que siempre tuvo desde que era un niño y que sus carencias económicas no le permitían. ¿Recuerdas cómo fue tu fiesta de 15, 16 años? No tenía. No, yo compré mi queque solita, me puse un fósforo y esa era la vela. ¿Siempre tuviste ese sueño de poder estar vestido? ¡Ay, sí! ¿No me ves ahorita que estoy feliz? Me siento toda una quinceañera. ¿Maldas escucharte? Claro, ¿no quieres ser tú? Ahora te damos la sorpresita. No, mira, la que sorprende soy yo, yo le voy con la sorpresa, tú sabes. Ese sería el primer cumpleaños de Milechi oficial, ya así, bien jubiada, feliz y contenta. Con una imagen totalmente renovada, transformada en la persona que soñó ser, Milechi, está feliz y ansiosa por presentar en sociedad esta nueva identidad, a quien bautizará con este peculiar nombre. Claro, pues, Cris, tú sabes que si ponen por ahí mi foto de cuando era Luis Fernando, ahora yo soy Milechi, María Fernanda Mixel me llamo. Y ahora, como soy una chica trans, siempre desee celebrar mi quince años. Estoy renovadísima, nariz nueva, dientes de caballos nuevo y bisquetitas, obviamente. La popular comediante no quiso revelarnos quiénes serán sus invitados de lujo en esta celebración, pero sí nos dijo a quién no invitó. ¿Has invitado a todos tus amigos de la Casa de la Comedia? Bueno, a una no, a la Dayanita no la invité. ¿Por qué no la has invitado? No, pues, no tengo penas en la lengua que yo digo así nomás. Porque todas mis amistades más cercanas a mí, ya bueno, con ella no. Ni siquiera un mensaje, nada, como por cortesía tampoco, ¿no? Ni por mi lado, ni por su lado de ella. Pero igual, si me saluda o no me saluda. Te da igual. Me da igual porque no hay mi amiga. ¡Ay, qué lindo! Está en mi antiguo yo. ¡Mira, Milechi, su rama! ¡Cuidado! Así que, chicos, van a ver el cambio, ¿ah? Cual quinceañera, la Milechi, se pone regia para su mágica noche. Una celebración que, dicen, será más lujosa que cualquier boda huancaína. Y nosotros no podíamos desentonar. Sí, Cris, lo que pasa es que tienes que ir con un terno retengante de Downfall. Ah, sí, tenemos un terno especial para ti. Oh, este es creo, ¿ah? Ya, ¿me lo voy a probar? Sí, amigo. Ya, a ver, voy a probarme. Ahora sí, pero, Rodrigo, otra cosita, otra cosecha. Sí, joven, ahora se ve más elegante. Vamos, sillito, vámonos al tono de Milechi. Vamos, 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 vamos. Amigos del sexto día, ahora sí, pues, estamos con otra facha. Por eso que nos han dejado pasar. Mira la elegancia, pecaosa. ¿Tú qué haces esas cosas? Oye, escúchame, ¿sabes qué me hago cuenta? Que hay total elegancia, amigo. Mírame, mira con quién nos recibe. Mira este arco hermoso, bonito, precioso, lleno de flores. Oye, Rodrigo, escúchame, elegancia extrema, amigo. Mira, amigo, mira, mira ese candelabro que está colgando ahí, visto en fiestas de alta alcurnia. Escúchame, mira qué tal mesita de la Milechi casa. O sea, qué elegancia. Tiene su mueblecito, su happy BR y la MP, la MP grandaza de Milechi. Todo listo para celebrar el cumpleaños de la actriz cómica de Trunks del Momento. En este tonazo no podía faltar la farándula y varias estrellas populares dijeron presente en la patronal de Milechi. Mira quién está ahí, Brian Arámbulo. ¿Cómo estás, Brian? Bien, bien, tranquilo y feliz de venir a acompañar a mi amiga hoy en sus 15 añitos. ¿Cómo Milechi y Brian Arámbulo hicieron match? Se empataron. Una bonita amistad, yo creo que hemos congeniado en muchas cositas, cosas... ¿Pero no se conocieron? ¿Cómo surgió la amistad? No te voy a decir, hermano, eso porque eso sí es clandestino. Dios mío, ¿comparten la soltería o no? Bueno, yo sí estoy soltera, Milechi. ¡Qué elegancia, papito lindo, chiquiplu! Oye, ¿qué tal la elegancia por mi madre? La Milechi, ¿por qué nos hace venir así? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! Besó cositas, besó cositas, ¿ah? Y nada, desearle muchísimos años más, se lo merece. Pepino, un favor, un favor. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Tú por qué no has venido de blanco, causa? No, que yo soy moreno y hay que variar las cosas, hermano, otra cosecha, un favor. Ya me lío, usted ha conquistado al pepino. Sí. Usted come pepino todos los días. El momento más esperado y emotivo llegó. Hacía su ingreso triunfal al lado de su madre, la mujer que le dio la vida, pero que hace 16 años la abandonó. Hoy el corazón de Milechi ha perdonado y luce feliz al lado del brazo de su madre. Yo les cuento que mi mamá hace 16 años que no pasó con ella un cumpleaños. ¡Ah, eso no! ¡No me siento más! Son 16 años que perdimos, pero se quedan atrás. No me importa el pasado, lo que haya pasado. Pisado. Hablamos juntas, te perdono todo lo que haya pasado. Te quiero mucho y yo no soy quien para juzgarte, madre siempre linda. Y nada, chicos, muchísimas gracias. Ahora sí, a sacar los pasos prohibidos, Milechi. ¿Qué? Pero qué me en mis oídos, mano, no lo puedo creer. ¿Quién es este misterioso joven? ¿Acaso será su pareja? La comediante sí que sabe celebrar. ¡Feliz cumpleaños, Milechi! ¡Feliz cumpleaños, Milechi hermosa! Yo no pude ir porque en las cláusulas exigían demasiadas cosas, Milechi. Yo soy una mortal común y corriente. Por ejemplo, miren, ¿ah? Escuchen. Código de vestimenta todo blanco. ¡Ojo! Respeten la temática porque el seguridad no permitirá su ingreso. Prohibido el ingreso de menores de edad. Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, excepción de que sea un regalo. Si llevas mochila o cartera, colabora con el personal de seguridad. Sí o sí debes confirmar tu asistencia. Evita compartir esta invitación especial para ti. Prohibido gorra, short, bus o sport elegante. Escuche, regalo obligatorio. Está prohibido las fotos o videos con los artistas invitados. En el caso que el artista lo permita, no hay problema. Si no es así, el personal de seguridad te retirará del evento. Segundo, pase para una persona. Si en casa tienes un invitado, lo consultas por interno. ¿Qué? Yo con todas esas exigencias, mi leche, lamentablemente no pude ir. Estaba asustada. Primero, porque no tenía para el regalo. Y segundo, de repente yo me quería tomar una foto ahí pues con los chiquiplunes. Y a lo Anita, a lo Anita. La mi leche es terrible, mi leche de mi corazón. Espero que hayas tenido un cumpleaños super lindo. Y estaba molesta porque alguien me había filtrado un video del TikTok antes de tiempo. ¿Qué tal la mi leche, eh? La Anita peruana. Pero bueno, ahora sí, por favor, hormiga querido. Hoy te quiero más que nunca.